¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Erika y en esta ocasión les vengo a presentar estas ricas albóndigas con chipotle. Y aquí están los ingredientes que vamos a ocupar. Como ven son muy poquitos ingredientes, pero va a ser el resultado muy, muy rico. Aquí lo primero que vamos a ocupar son carne molida. Yo aquí tengo carne de carne molida aproximadamente. Pues ahora sí que casi fueron $40 pesos. También tengo aquí una latita de chile chipotle, jitomate, cebolla, ajo, papas, una pizquita de cominos. También tengo aquí un huevo cocido, un huevo duro. Tengo papas y también lo que vamos a ocupar es leche y bolillo. Esto es todo lo que vamos a ocupar. Y lo primero que vamos a hacer es esto. Vamos a empezar a agregarle lo que es la leche al bolillo. Esto es porque lo queremos que se suavice. Vamos a agregarle la leche que nosotros creamos conveniente que sea para que se remoje el bolillo. El bolillo como lo vamos a remojar puede ser de un día anterior, no hay ningún problema. Aquí lo vamos a dejar que se remoje un poquito en lo que hacemos lo demás. Aquí agregué aproximadamente media taza de agua y le puse la sal, tantito comino, una pizca de comino y los ajos. Son aproximadamente dos ajos. Aquí yo ya los licué. Y ahora lo que voy a hacer es que le voy a vaciar lo que es la leche con el bolillo. Aquí ya lo licué. Aquí ya está todo licuado perfectamente. Ahora lo que voy a hacer es que esto que licué lo voy a vaciar a lo que es la carne. Y le voy a, pues ahora sí que a integrar perfectamente. Aquí le vamos agregando. Nosotros le vamos a ir agregando conforme veamos que vaya quedando. En este caso yo ya le agregué, pero no se lo vacíe todo. Aquí me sobró y esto fue como quedó. Si en algún dado caso a ustedes se les llega a pasar de líquido, lo único que tienen que hacer es muy fácil. Le pueden agregar lo que es una cucharada como la que tengo aquí. Como esta que, con la que me estoy ayudando. Esta cucharada de maicena o de harina de trigo. Y con esa le va a ayudar a quitar un poco de humedad. Ahora lo que vamos a hacer es que voy a preparar las albóndigas ayudándome también con la cuchara. Que esa será mi medida. Le voy a hacer un pequeño hueco y ahí le voy a agregar lo que es el huevo que yo ya tengo partido. Aproximadamente salieron ocho pedacitos. Aquí están. Y esos son los que les voy a ir agregando a las albóndigas. Y así la vamos a hacer hasta terminar todas. Ahí está. Hacemos la bolita. Y aquí están. Me salieron ocho perfectas albóndigas. Ahora lo que vamos a licuar es el jitomate con el ajo, la cebolla, el chile chipotle y unos poquitos también de cominos. Otra pizca de cominos. Aquí agregué a la cacerola lo que fueron dos cucharadas de aceite. Le vacío lo que licué de los jitomates. Aquí le voy a dejar aquí hierba y que cambie de color el jitomate. Al cambiar de color el jitomate quiere decir que ya se está cociendo y que pues ahora sí que se está sazonando. Mientras se acaba de sazonar lo que voy a hacer es que voy a picar las papas en cubos. Unos cubos pues no tan grandes ni tan chicos. Y aquí ya está bien sazonado. Si ven ya cambió de color. Y ahora lo que voy a hacer es que le voy a agregar aproximadamente un litro de agua. El litro de agua es para que suba un poquito de tamaño, pues ahora sí que el tamaño del agua o la altura del agua para que alcance a cubrir lo que son las albóndigas. Las vamos a ir agregando, viendo donde no haya para que no se golpen. Entonces aquí las vamos a dejar aproximadamente unos 20-30 minutos para que se empiecen a cocer las albóndigas. Aquí la vamos a ir dejando. Aquí yo ya alcancé a ver que a los 20 minutos pues ya estaban flotando la carne. Lo que quiere decir es que la carne ya está empezando a estar. Entonces lo que voy a hacer es que en este mismo momento lo que voy a hacer es agregarle las papas. Ya que cuando esté, pues ahora sí las papas va a estar un poquito más espeso el caldillo. Y eso es lo que estoy buscando, que se espese más el caldo. Aquí se las vació y las papas aproximadamente tardan unos 15-20 minutos. Hay que estarle checando. Depende de las papas, hay unas papas que salen muy suavecitas y otras que sí están un poquito más duras. Quién sabe que se deban o muy aguosas, no sé cómo se diga. Entonces hay que estarle checando para que se vea el resultado. Aquí le dejamos aproximadamente unos 15 minutos y después le checamos. También hay que agregarle la sal. Recuerden que hay que estarle checando el sazón. Que esté de sal perfectamente. Y pues aquí tengo el resultado. Si ustedes gustan, le pueden agregar arroz, lo que son frijoles o con lo que ustedes quieran acompañarlo. Bueno, espero les guste. Nos vemos hasta la próxima. Que estén muy bien. No olviden suscribirse, darle like y comentar si es que les gustó el video. Nos vemos. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.